Hola, mi nombre es Carol Guzmán, soy médico veterinario de CUBET y ella es PEPPER, un abollero de 5 años que llegó a nosotros con un proceso respiratorio crónico de 10 días. Y bueno, de alguna manera nosotros hemos estado tratándola con antibióticos, nebulizaciones, tomando placas seriadas y haciendo hemogramas continuos para tratar de mejorar esa insuficiencia respiratoria con la que llegó. Al inicio era una paciente oxígeno dependiente, que significa que estaba cateterizada con una cánula nasal, que prácticamente vivía con un balón de oxígeno al costado. La hemos mantenido con esa cánula por lo menos por unos 3 a 4 días y ahora ya estamos viendo una recuperación cada vez progresiva. Poco a poco está recuperándose, ya tiene buen apetito, ya está comiendo y esperamos su pronta recuperación para que pueda ir a casa y estar con su familia y sobre todo con sus cachorros porque hace más o menos unos 3 semanas y media ella tuvo una camada de cachorros, así que esperamos que pronto se reúna.